Bueno, agradeciendo un poco de antemano la presencia hoy entre nosotros de Rafa Alcorte y de Pachi Ferreira que vienen en su condición de directores técnicos de uno de los nueve campos deportivos que han sido organizados por los clubes deportivos del municipio para este periodo de vacacional de Semana Santa que ya tenemos encima, que se avecina en colaboración con Ghecho Quirola que presta su colaboración, presta las instalaciones municipales para el desarrollo de estas iniciativas por eso también tengo aquí conmigo a Álvaro González que es el presidente de Ghecho Quirola que además es concejal de deportes. Un año más y con vistas a este periodo vacacional, yo quiero subrayar los clubes deportivos que han dado un paso adelante porque detrás de estos campos deportivos hay un esfuerzo importante en organización, en medios, en esfuerzos y los clubes deportivos han dado ese paso adelante también este año ofreciendo estos nuevos campos deportivos en lo que supone ofrecer más de 300 plazas para un colectivo que va entre los 6 y 18 años en lo que supone una oferta con la que pretendemos hacer frente a dos prioridades por una parte siempre es importante vincular el ocio infantil y juvenil con la práctica deportiva sin duda porque estamos hablando de una práctica saludable y porque estamos hablando también de vincular el ocio con lo que son los valores propios del deporte que todos conocemos y que son absolutamente positivos en lo que es el periodo educacional infantil y juvenil de nuestra gente sin duda alguna y otra prioridad no menos importante es que todos somos conscientes por lo menos los que somos hay tantas amas padres y madres de las dificultades con las que nos encontramos cuando llegan los periodos vacacionales los periodos vacacionales escolares que no coinciden en fechas con los periodos vacacionales laborales y por tanto ahí se produce un problema importante para conciliar la vida laboral y la vida familiar y mediante esta oferta en este caso de Semana Santa pretendemos también dar una respuesta en la medida de lo posible a esta problemática una respuesta que también como sabéis todos los años lo extendemos también en los periodos de Navidad hacia los periodos vacacionales de verano en lo que es la colaboración con clubes deportivos con otras asociaciones que trabajan en otros ámbitos y también con la oferta de colonias de verano el propio ayuntamiento por tanto creemos que damos una respuesta adecuada a estos dos objetivos y sin más yo voy a darles una palabra ya que son los protagonistas que son los que han organizado estos campus Rafa y Paci en este caso a través del Quirol Time el campus vinculado en este caso a la práctica deportiva del fútbol y luego Álvaro le va a dar un poco más el detalle para el resto de campus sin más que a mí no es como